Pese a la inversión del 4.4% del Producto Interno Bruto a la educación preuniversitaria, la República Dominicana obtiene una calificación regular en la medición de cobertura, permanencia en la escuela, equidad, autoridad y responsabilidad de las escuelas por los resultados y profesión docente. El logro de los aprendizajes sigue siendo una materia pendiente. Hemos pasado de una F a una D. En materia de cobertura, mantenemos la misma calificación de C, pero con una tendencia que refleja progreso. Según los directivos de Acción Empresarial por la Educación EDUCA, resta mejorar factores como la repitencia y la sobredad escolar, falta de evaluación rigurosa y certificación para nuevos docentes. Todos los estudiantes deben tener acceso a docentes efectivos. Esta tal vez es la tarea más complicada y más difícil. La efectividad del docente ha demostrado ser el factor más importante por el lado de la escuela en los aprendizajes estudiantiles y en la reducción de la inequidad. El estudio propone la necesidad de priorizar y expandir la modalidad de jornada escolar extendida en aquellas zonas con estudiantes de mayor vulnerabilidad social. En logros de aprendizajes tanto en pruebas nacionales como internacionales, el país obtiene el puntaje más bajo de 15 países de América Latina y el Caribe. No obstante, se superó a sí mismo en relación con pruebas anteriores. La necesidad de sostener el cambio educativo, que es un proceso de largo plazo, que no se da inmediatamente. Tener la paciencia y la templanza para sostener esos cambios al mismo tiempo que se los profundiza. Las mayores puntuaciones corresponden a los renglones financiamiento y estándares y sistemas de evaluación con una calificación buena. José Luis García, Informativos Teleantillas.